Mi nombre es Fucayas, soy de Venezuela y me dedico a capturar momentos No tengamos miedo, puedes ver que tengo todo el corazón en el agua Recuerdo cuando comencé y no entendía nada Ahora entiendo la emoción, el dolor y la determinación Y ese es el camino que muchos tomamos cuando decidimos hacer esto por una pasión De eso se trata la vida en el mar Y Adícora me puso la profesión que soñé Haz que vivas por eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!